¡Felamos un poquito! ¡Déjate, un, dos, tres! ¡Déjate llevar por las sensaciones! ¡Tú! ¡De mí vienes tú! ¡Samo' tú, mi millón, hermano! ¡Encerramos en este lugar! ¡Por favor, echamos la mano! ¡El amor ha de ventas! ¡Cada día nos procrea! ¡Doscientos y cincuenta niños en el mar! ¡Más gente que en el IKEA! ¡Aquí, aquí, aquí la que en viva! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Y estoy muy cansado! ¡Y estoy muy agobiado! ¡De tanto pasear! ¡Aquí siempre encerrado! ¡Yo creo que hoy salimos! ¡Yo creo que el día! ¡Vaillaban dos semanas! ¡Reservando energía! ¡Esta noche hay mucha gana! ¡A veces al hermanito le busca una hermana! ¡Esto es una mincana o una pista americana! ¡Quién llega el primero! ¡Ese es el que gana! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Hoy no se puede levantar! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Por cada parienta hoy la damos larga! ¡Es el domingo comienza con mis padres! ¡Ay, no! ¡Ay, vay! ¡Ay, padre mío! ¡Oh, mi padre! ¿Qué encanta el Hijo de Pajares? ¿El de Padre de Familia? No, soy el Policía de los Simpsons. Cógeme la porra. Pero que ha engordado Stevie Bond, ¿eh? Alto Kiko. La Martirio. Se irá a una partidio en pantalla ancha. Sigo, ¿puedo seguir? La Iguale Mío, ahí no me fuerza. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Por favor, que alguien llame a Cuarto Milenio. Ya sé lo que ha pasado. A cantar tan malamente la saeta Que en vez de aparecerse una virgen Ha aparecido dos pasos de misterio Se apoyó Está lloviendo, vamos a ver Vamos a mudar el paso Está lloviendo, rápido Vamos a cogernos, vamos a cogernos Arriba Se van a cargar el paso los tíos de puta Bueno, yo voy a definir Voy a presentar a quien fuera el presentador de Canal 47 El que habla uno de los pasos Las dos mujeres que están aquí Le están pidiendo un préstamo El de la caja de caja El de que lleve la patata Y en la playa El que tiene el pelo delante Ese es Villa El anuncio de Cepsa con el pelo Cuando los ha peinado Y la que da De rubia Es un travesti Es un maricón Y el que está tirado en el suelo Con tanto pelo En la cara Se está comiendo un chocho Un aplauso para esta mierda de barro A mi izquierda tengo un paso mucho más interesante Las dos tías que están abajo Parecen las de la luz del corticlé de Carlos Baute Se han pidido un pollazo La figura de arriba No es Cristo Es el hermano de Café Quijano El que no canta Y la figura más enigmática del misterio Quizás sea esta Esta acá Hola Hola ¿Esto qué? ¿Qué eres fluto? ¿O hijo de fluto? Bueno, eres de Valésum ¿No? Ya sé lo que eres Cuidado Cuidado con lo que dice Que tiene toda la oportunidad De la mano En otra cuenta ¿Qué eres doña Bárbara? Primera oportunidad fallida Díganme, explícaselo No sabe qué es Tiene amnesia Dilo Soy la... Dilo Es que no, no lo digo Dilo ¿Que no? Dilo 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 Soy Demi Moore Es la... La teniente Elina Borga Elina Borga Totalmente Es la vieja De la famada litoral Un aplauso Me la ha quitado De la lengua Bueno No hay nada Impresentable De los dos pasos Vamos a ir por donde íbamos Los espermatozoides Se habían bajado Porque él le había dicho Que había comido El domingo Con los padres Entonces vamos a subirlo De nuevo el aparato Como si fuéramos costaderos ¿Vale? Eso es Vamos a beserla Poco a poco Que vaya cogiendo Eso es Muy bien Vamos a hacer una buena levantada Que llegue hasta la campana Y... Al cielo con ella Poquito a poco Me voy reanimando Poquito a poco Voy recuperando Poquito a poco No te vayas todavía No te vayas por favor No te vayas todavía No te vayas todavía Cuando salimos para afuera Volví a caer Porque yo te vayas Porque yo te vayas Que pasa el show shop ¡Olé! Que nos vamos ya mal monte